Buenos días, comenzamos un nuevo seminario del CIGRAN, esta vez dedicado a la Red Contable Agraria Nacional, un instrumento fundamental en nuestra labor investigadora. Antes de presentar a las personas que nos van a explicar la Red Contable, me gustaría deciros que por favor apaguéis las cámaras y los micrófonos durante la exposición, podéis usar el chat para hacer preguntas o comentarios y al final también intentaremos daros la palabra, levantáis la mano y si tenéis alguna duda o alguna observación podréis intervenir. Bueno, nos van a exponer el tema de la Red Contable Agraria Nacional, dos personas del Ministerio de Agricultura, Raimundo Fonbellida, que está aquí a mi izquierda, que es desde 2014 jefe de área de la Unidad de Red Contable Agraria Nacional en la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, que lleva casi diez años trabajando en la Red Contable, debe ser la persona que más sabe de Red Contable. Y además también está Francisco que también trabaja en la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadístico, principalmente en la Red Contable Agraria Nacional, aunque también colabora y trabaja en otras actividades. Han trabajado ambos en muchísimos más destinos y posiciones, pero bueno, yo creo que con esto os podéis hacer una idea, que son dos personas que conocen muy bien la Red Contable y cuando queráis, pues podéis comenzar. Raimundo, empiezo. Muy bien, muchas gracias Isabel. Dándoos las gracias por esta oportunidad que nos brindáis de venir a daros a conocer el proyecto de la Operación Estadística de Red Contable, en la que, como comentaba Isabel, pues ya llevamos bastantes años trabajando en ella. Yo empecé a principios de 2014 y un año después se incorporó Francisco, esa que también lleva bastantes años en Red Contable. Conocemos con bastante detalle lo que es el proyecto, cómo hemos estado trabajando hasta ahora y al final de la presentación nos hablaremos también de la transformación en la que estamos en el proceso de transformar la Red Contable en la Red Sostenible. Entonces, en la presentación, aquí tenemos un pequeño resumen que es lo que os vamos a comentar. Voy a empezar haciendo una introducción sobre los acrónimos RICA-RECAN, es decir, la Red de Información Contable Agrícola en la Unión Europea y lo que es la Red Contable Agraria Nacional. Los principales elementos técnicos, y en esta parte terminará Kiko haciendo referencia a lo que es el flujo de trabajo y la depuración, para pasar posteriormente a informaros cómo desde el Ministerio de Agricultura, la Unidad, la Subdirección General de Análisis y Coordinación, difundimos los resultados a través de la página web del Ministerio y también la difusión que existe a través de la DGAGRI de la RICA para el conjunto de los 27 países de la Unión Europea. Y en la parte final, pues haremos una referencia a este proceso de transformación y modernización de la Red de Información Contable, trabajos que empezaron ya en 2022 y se van a alargar, de acuerdo con la planificación, durante 2023-2024. Y se ha previsto que en 2025 los diferentes países pongamos en práctica esta transformación, este proceso hacia la red sostenible, de forma que a partir del ejercicio contable 2025, cuyos resultados se recogerían a partir de 2026, pues se aplique ya lo que es la red sostenible. Bien, como os decía, el acrónimo RICA se refiere a la Red de Información Contable Agrícola, con las siglas en francés, que en las siglas en inglés es el FADN, el Fund Campus and Data Network, que fue creada en el año 65 con el principal objetivo de determinar las rentas anuales de las explotaciones agrarias y poder analizar los impactos de la PAC, antes, durante y después de cada uno de estos nuevos periodos de PAC. Se realizan análisis de la sostenibilidad económica, medioambiental y social por sectores productivos, estados miembros e incluso regiones. Pero, fundamentalmente, hasta ahora, la mayor parte de esas variables se han centrado en el ámbito económico y, aunque existen también variables sobre medioambiental y social, son estas, fundamentalmente, las que se pretenden en potencia, de acuerdo con la nueva PAC. La PAC, desde sus orígenes, fue en el sector de mayor gasto en la Unión Europea y lo sigue siendo, en forma de subvenciones agrícolas y desarrollo rural y, por ello, la necesidad de potenciar, además, este instrumento. Se considera como la única fuente de datos económicos, agrícolas, armonizados, que permite fiscales comparaciones a escala de la Unión Europea. Así, la RECA recopila y analiza datos anuales de unas 80.000 explotaciones en un conjunto de los países que representan alrededor de 5 millones y más del 90% de la superficie de producción agrária. El reglamento de ejecución 2015-220, aún en vigor de la Comisión, establece la disposición de aplicación del reglamento base 1217, por el que se crea la red de información contable. A ellos haremos referencia a lo largo de la presentación, puesto que son reglamentos que están en revisión de cara a la transformación de la red contable en la red sostenida. Y, en este segundo diapositivo, hacemos referencia a lo que es la red contable agraria nacional, que fue creada posteriormente en el año 72, con el objetivo similar al de RECA, y, posteriormente, tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en el año 86, se adaptó plenamente a la frica. Principales grupos de variables podemos diferenciar tanto datos físicos y estructurales, cultivos, ganadería, maquinaria, mano de obra, similar a como puedan estar reflejados en una encuesta de estructura de explotaciones agrarias, un censo agrario, pero la red contable incorpora, fundamentalmente, las contabilidades de las explotaciones agrarias, es decir, datos económico-financieros, activos, pasivos, inventarios, ventas, compras, subvenciones, que incrementa significativamente, como digo, el número de variables que aparecen en las encuestas de estructura de explotaciones agrarias. Principales resultados económicos, pues, es la determinación de la renta de las explotaciones, con sus diversas magnitudes, valor añadido bruto neto, la producción bruta, la renta neta de las explotaciones y, también, la realización de análisis económico-financiero de las explotaciones. El tamaño muestral actual, la red contable agrarias nacional, es de 9.200 explotaciones. Tradicionalmente, veníamos trabajando con una muestra de 8.700, pero fue a partir del año 2015, donde hicimos ese incremento de aproximadamente 500 explotaciones, que representan unas 465.000 explotaciones, es el 52%, de acuerdo con el último censo agrario, pero a pesar de ser poco más de la mitad de esas explotaciones, 900 y pico mil que existen en el último censo agrario, representa el 97% de la producción estándar, el 92% de la superficie agrícola útil, en cuanto a unidades granaderas, casi el 100%, como he dicho, el 99%, y de las futas es el 79%. Y, seguidamente, vamos a pasar a lo que son ya los principales elementos técnicos de la operación estadística de la red contable. Entonces, el primero de ellos es lo que llamamos la dimensión económica, los coeficientes de producción estándar. ¿Cómo se calcula la dimensión económica de una explotación? Al recoger los datos de cada explotación, pues recogemos datos de superficies, de los diferentes cultivos, de efectivos ganaderos, el número de cabezas, efectivos medios. Recogemos datos económicos, como decía, también la producción bruta, pero el concepto de dimensión económica no es la producción bruta que recogemos año a año dentro de las variables, sino que la dimensión económica se calcula a partir de esos datos de superficies para cada uno de los cultivos, y o las cabezas de ganado por categorías de ganado, pero son el concepto que utilizamos para el cálculo de la dimensión económica, es el de los efectivos medios presentes en la explotación. A diferencia de las cabezas de ganado existentes en un momento determinado, una fecha fija, el efectivo medio tiene en cuenta el tiempo que han estado los animales en la explotación. Son los animales presentes, sean propiedad o no de la explotación, de forma que si un animal ha estado presente todo el año es una unidad, pero si solo ha estado seis meses o tres meses, porque estamos hablando de la cría de animales menores, pues sería la parte proporciona 0,5 según el número, el tiempo que ha estado proporcionalmente. Y este es el dato tanto de superficies para cada uno de los cultivos como los efectivos medios por categorías, el que se utiliza para, multiplicando por los coeficientes de producción estándar, obtener la dimensión económica de la explotación. Y así hablamos de una explotación que tiene una dimensión económica de 10.000 euros, de 20.000, más de 100.000, etc. Bueno, en cuanto a la producción estándar, los coeficientes de producción estándar, que este es un término que también a lo largo de los años ha cambiado, antes de 2010 se hablaba de los márgenes brutos estándar, que era la producción bruta menos determinados costos, costos específicos. Pero a partir de 2010 ya el cálculo se ha centrado en los coeficientes de producción estándar en la producción estándar. Ya no se deduce ningún coste, sino directamente la producción estándar. ¿Cómo se obtiene la producción estándar? Pues es el valor de la producción bruta para cada una de las características de cultivos y ganado. Y para el cálculo de la producción bruta se calcula multiplicando la producción por unidad por el precio, salida de explotación, sin incluir el IVA, los impuestos, al favor de la producción. La producción estándar de las características vegetales se determina por el superficie por hectáreas y para el tema de la ganadería por cabezas de ganado o en el caso de las aves por 100 cabezas. Y de esa forma tendríamos para cada explotación, haciendo esta operación de multiplicar a superfiles cada vez de ganado por los coeficientes de producción estándar, tendríamos esa dimensión económica, esa producción estándar, y a partir de ella es luego la que se calculan las orientaciones productivas, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos unos datos de producción estándar de los últimos coeficientes 2017, ponemos entre comillas porque no se refieren exclusivamente a 2017. Están calculados como un promedio de cinco años, 2015-16, 17-18-19, están centrados en 2017, esa media de cinco ejercicios. Por tanto, trabajamos para realizar estos cálculos con las bases de datos, que también realizamos en el seno de esta unidad de red contable, con las bases de datos de cinco ejercicios. Superficies, producciones, a partir de ellos los rendimientos y los precios medios de esos cinco ejercicios. Aproximadamente lo calculamos con una lista de características vegetales de unas 50 características, ahí aparecen algunas de ellas, como veis, trigo duro, blando, ceba de avena para el caso de los cereales, se calcula de forma individualizada para cada uno de ellos, pero para el caso de los leños, por ejemplo, van agrupados, frutales de boquita, de hueso, entonces tenemos que hacer el cálculo, tenemos que identificar cuáles son los productos que identifican a cada uno de esos grupos y centrarnos al menos en los que tienen el 85, 90% de la producción y sobre ello realizar los cálculos correspondientes de ese periodo de cinco años. Y ahí ves para una serie de comunidades autónomas cuáles son esos resultados. Tenemos que calcularlo para todos los productos y para todas las comunidades autónomas, entonces esto nos obliga efectivamente a realizar, en algunos casos, imputaciones. Ahí veis, por ejemplo, para el tema del arroz, que hay muchas comunidades autónomas, efectivamente no hay superficie, no hay precios y entonces ahí calculamos una medida nacional con los datos de aquellas comunidades, donde efectivamente hay superficies, precios y le imputamos al resto de comunidades, pues si acaso en algún momento aparece alguna pequeña superficie y que utilizar un dato para el cálculo. En otros casos no tenemos, no tenemos precios y tenemos que realizar una imputación de precios o de superficies. Y para el tema de la ganadería, pues aquí tenéis también el tema de bovinos de menos de un año, diferentes categorías. Las orientaciones técnico-económicas. Esta es la clasificación que utilizamos tanto en Raspontable como en las encuestas de estructuras de aplicaciones del INE. Una clasificación en ocho grupos, a nivel de un dígito, a nivel de dos dígitos tendríamos 21 subgrupos y a nivel de tres dígitos, más y más de esa gradación, 61 subgrupos. Tenemos tres para los cultivos, la agricultura de cultivos extensivos, el uno, el dos la horticultura, tres serían los cultivos leñosos, luego dos para la ganadería, el víboros, el víboros y ya luego vendrían el grupo de los policultivos, de la ganadería mixta y finalmente el último mezclando cultivos y ganadería. Más adelante veremos que, sobre todo en el ámbito de la DGAGRI, se utilizan otras agrupaciones, lo que llaman el TF8 o el TF14, el Type of Farming, que no coincide exactamente con estos ocho grupos, pero ahí en la metodología se dice exactamente cuáles son, cómo se agrupan para obtener esos 14 a partir de los 21 que están aquí a nivel de dos dígitos. Aquí veis un poco el esquema del algoritmo de cálculo que se utiliza para obtener las orientaciones productivas. A partir de la producción estándar de cada componente en una explotación agraria, que tiene diversos cultivos y tiene también diferentes categorías de ganado, vamos agregando, tenemos la producción estándar total y entonces, en base a todas estas reglas de programación, aquí aparecen simplemente para estos subgrupos dentro del subgrupo 15, el 151, y vienen unas condiciones. Bueno, pues ahí tendríamos todos los componentes parciales de la producción estándar dentro de una explotación y luego los agregados, y ahí se indican algunos de ellos que habría que calcular, pues en base a todas esas condiciones tenemos, por ejemplo, la 152 que es del arroz, efectivamente, si como está centrada la explosión no tiene el arroz, si la producción estándar del arroz supera los dos tercios, pues ya esa orientación productiva de esa explotación va a ser de arroz. Si no llega a los dos tercios, pero cumple alguna de las otras condiciones, pues se obtendría. Y este es un algoritmo muy largo y que exige una programación muy prolija para los informáticos y también para los que trabajamos en la unidad RK, que tenemos que verificar y contestar que efectivamente se han programado correctamente todas las instrucciones. Esto también se utiliza en las encuestas de estructura de la misma forma. Aquí veis, por ejemplo, esto que os decía antes, cómo esos ocho grupos, aquí el 8, los ocho grupos efectivamente que no coinciden con los ocho grupos generales que víbamos en el caso anterior. Y es que os insisto en esto porque cuando hablemos luego de la presentación de la página web, cómo presentan los resultados, la DGAG, pues utilizan mucho estos TF8 y TF14. Y aquí veis cómo están agrupados. El grupo 1, por ejemplo, que en la presentación anterior agruparía solo al 15 y 16, pues aquí han metido también el 60 en nuestra agricultura. El grupo 3, por ejemplo, que el otro era de los cultivos leñosos, aquí es específico de la viticultura. No quiero extender más para que veáis las diferencias. Bien, otro de los conceptos, elementos técnicos importantes es lo que llamamos el campo de observación, el umbral de dimensión económica. El campo de observación comprende las explotaciones que tengan una determinada dimensión económica, que es el umbral, dicho umbral, el criterio que se utiliza por todos los países es que para definir ese umbral de dimensión económica, en nuestro caso de España, es de 8.000 euros de producción estándar, debe garantizar que el campo de observación representa la mayor cuota posible de la producción, la superficie y la mano de obra. Al menos en las tres variables tenemos que ver que cumplimos con ese criterio. Nosotros fue en 2015 cuando pasamos de 4.000 a 8.000 euros de producción estándar. Y entonces ahí en esa tabla veis como a partir de los resultados del último ceso y con apenas poco más de la mitad de las explotaciones, de esas casi 900.000 explotaciones que se censaron, serían unas 465.000, pues estamos cubriendo el 92% de la SAO, el 99,2% de las unidades ganaderas, el 78% de las citas y casi el 97% de la producción estándar. Por lo tanto, vemos que con ese umbral pues estamos cumpliendo con ese objetivo de garantizar el campo de observación. Aquí tenemos los umbral de dimensión económica de los diferentes países. España veis en la primera columna hacia el final con 8.000 euros, que es el mismo que tiene, por ejemplo, Italia, también 8.000 euros, que dos o tres años antes ya lo cambiaron, también de los 4.000 a 8.000, o otros países como Portugal, que están todavía en 4.000, Grecia, o países que están ya en los 25.000, como Bélgica, Alemania o Luxemburg. Esta cantidad no es un número arbitrario, sino que tiene que ser uno de los límites inferiores de algunos 14 clases que existen para clasificar y que también se utilizan en las impuestas de estructura. Luego, para lo que es el plan de selección de las explotaciones, que lo haremos más adelante, pues es que la posibilidad de realizar determinadas agrupaciones y reducirlas en las 14 clases que aquí existen. Por lo tanto, veis que hablábamos antes de países con 4.000, 8.000 o 25.000, son siempre límites inferiores de estas clases. Aquí representamos, a través de dos cubos, lo que es la población, nuestro campo de observación, en las 465.000 explotaciones y la muestra que tenemos en torno a las 9.200 explotaciones. La muestra de RECAN no es una muestra aleatoria, no lo es en ninguno de los países debido a las dificultades que supone trabajar con muestras aleatorias la dificultad de colaboración, por lo que se trata de una captación voluntaria, aunque realmente nosotros tenemos la red contable incluida dentro del plan estadístico nacional, dentro de los programas anuales, y como tal, pues sería una operación estadística de obligado cumplimiento. Pero el número de variables, sobre todo el contenido económico, pues aquí sea difícil conseguir colaboración de una forma aleatoria y que las negativas no sean muy altas. Entonces, lo que sí se realiza es un muestreo por cuotas que está estratificado de acuerdo con esas tres variables. En primer lugar, las comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma las dimensiones económicas, esos 14 intervalos que veíamos los tenemos agrupados en cuatro, y por orientaciones productivas, que luego estas orientaciones productivas, las agrupaciones que hemos hecho, son diferentes según las comunidades autónomas. Existen comunidades autónomas donde hay esas agrupaciones a dos dígitos, 21 clases que decíamos antes, están agrupadas en siete y en otras comunidades autónomas llegamos hasta catorce, como puede ser, por ejemplo, Andalucía, debido a la gran diversidad de cultivos y de ganados que existe en esa comunidad autónoma y por la amplitud del territorio. Y entonces, también deciros que, dado que es una muestra no aleatoria, pues no se pueden calcular los coeficientes de variación como ocurren en las encuestas por muestra. El cálculo de la ponderación, los pesos de ponderación de las explotaciones para pasar de la muestra a la población, pues es un factor de simple expansión, de forma que en cada uno de esos estratos que tenemos definidos, pues el cociente entre el número de explotaciones en la población y el número de explotaciones en la muestra. Como media, pues sería, por ejemplo, unas mil explotaciones en la población, 20 en la muestra y nos daría un factor en torno a 50. ¿Y cómo vamos? Un poco, ya no sé, ya no sé. Sí. Principales características del plan de selección 2023. Todos los años tenemos que realizamos una revisión exhaustiva de todos los estratos dentro de cada comunidad autónoma por grupos de orientación productiva e intervalos de inversión económica, ver aquellos que quedan bien representados, los que están con, no están representados o están indebidamente representados para reforzarlos y entonces en ese plan de selección pues tenemos que tener en cuenta estos elementos técnicos como es la población objeto de estudio, ya estamos trabajando desde el año pasado con el PENSA agrario 2020, los coeficientes de producción estándar también 2017, anteriormente fueron 2013, las variables de estratificación que son las que hemos comentado en el apartado anterior, comunidades autónomas, OTS e intervalos de inversión económica y las agrupaciones de OTS a dos dígitos de 7 a 14 según la comunidad autónoma y los cuatro intervalos comunes para todas ellas de diversión económica. Y esta es la última presentación dentro de esta parte, entonces en cuanto al reglamento de ejecución 2015-2020 que hacíamos referencia al principio, en él es donde se detalla ya el cuestionario, las fichas de explotación que son estas 13 que aparecen ahí de la A a la M que recorren en todos los ámbitos características generales, régimen de tenencia de la superficie, la mano de obra, activos, cuotas y derechos, los pasivos, el IVA, los medios de producción, los costes de producción con un detalle muy alto, el tema de los cultivos, que es quizás el que aguentina casi la mitad, al final acumulamos en torno a 2.000 variables con su máxima desagregación y es necesario que en programación las tengan en cuenta como nosotros a la hora de definir los agregados que luego vamos a difundir, bien sea en la página web o a través de los microdatos y así hasta llegar a las subvenciones y finalmente aparece en rojo ahí dos nuevas fichas que no figuran como necesarios para cumplir con el reglamento pero que desde su dirección se integraron aquí a partir de 2019 debido a la integración del proyecto E-CREA con Red Contable de forma que a partir de ese ejercicio vienen calculando y realizando los estudios de E-CREA con la muestra completa de Red Contable y para seguir realizando los estudios de la misma forma y con un criterio que venían haciéndolo pues era necesario que desgraciésemos los costes específicos tanto de cultivos como categorías de ganado porque de acuerdo con el reglamento solamente se nos pide que demos un dato global del coste de fertilizantes de fitosanitarios o la alimentación del ganado para el conjunto de la explotación pero de esta forma pues lo realizamos y lo reclusamos para cada uno de los cultivos y para cada una de las categorías de ganado y paso la palabra a Kiko para que nos hable de los flujos de trabajo y los procesos de depuración que llevamos a cabo bueno muchas gracias a cada mundo muchas gracias Isabel por tu presentación no quiero empezar sino antes pues agradecer muy sinceramente pues poder estar dando esta charla aquí y bueno pues poder también pues ofrecer contenidos interesantes como todos los que aquí se reciben y bueno no hay más que ir a este último que tuvimos de los indicadores de sostenibilidad en el sector agroalimentario que se hizo hoy de aquí que nos gustó muchísimo y bueno es súper importante poder establecer formas de comunicación poder recoger información de unos sitios y otros sandalizarla y bueno pues en ese proceso estamos hecho este inciso vamos a continuar con la presentación había comentado Raimundo lo relativo a la ficha de explotación y cada una de las partes que incluye y bueno vamos a hablar a continuación de cómo es ese flujo de trabajo en red contable y cómo es la depuración de los datos el flujo de trabajo con cada año contable o ejercicio contable es secuencial estamos hablando de que se trabaja con casi 20 millones de datos cada año imaginaos la de problemas que puede haber con cada uno de esos 20 millones de datos cada año por lo que tenemos que trabajar en minimizar todos ellos es muy importante tener en cuenta que partimos de un reglamento comunitario es decir la red contable se hace de forma armonizada entre todos los países de la Unión Europea se van haciendo modificaciones cada año estos son unos instrumentos legislativos que así lo permiten está muy bien por cuanto se puede hacer un reglamento de ejecución cada año y entonces pues cada año se va modificando la red contable en función de las necesidades que van surgiendo y esas necesidades hay veces que las podemos saber con antelación y hay veces que surgen cuando surgen y no sabemos con tanta antelación a partir de ahí se lleva a cabo un documento metodológico esto es también muy importante ese documento metodológico es muy muy extenso y determina en cada dato que se recoge cada metadato de esos 20 millones que se recoge que no se recoge que parece ser que iría ahí pero no iría ahí iba a otro punto y entonces permite a todo aquel analista de datos o cualquier persona que pueda verlos permite saber exactamente ese dato concreto qué es lo que recoge y lo que no a partir de esto llegamos a cabo ya a nivel nacional en español hasta aquí eran en inglés bueno los reglamentos es tradicional español pero son textos comunes en todos los países pero ya la ficha de información contable el cuaderno contable y el manual de cuaderno contable los hacemos ya para la recogida de datos en España y eso quiere decir adaptar el lenguaje de la normativa y de los documentos metodológicos a lo que aquí se va a entender mejor un ejemplo muy claro de esto es la palabra contribución con los impuestos que se pagan por las tierras la palabra contribución no viene en ninguna parte pero todos los agricultores y ganadores entienden que es la contribución que pagan pues se puede poner la palabra contribución porque sabemos que de esa forma se va a entender mejor cosas de este tipo a partir de aquí todavía no hemos recogido ningún dato sino que simplemente hemos establecido digamos la regla del juego pues vamos a recoger esos datos y entonces entramos en una fase que es en constante repetición una vez se ha recogido esos datos los agentes de campo van a las explotaciones los recogen y de esas oficinas contables van en formato y llegan al ministerio nosotros los procesamos con una en unas aplicaciones informáticas con todas las programaciones que Raimundo establecía para establecer la metodología la SOTE la dimensión económica etcétera y se envían los datos a RICA a la Comisión Europea mediante un patrón XML y una codificación de metadatos esto pues habrá que me parezca más aburrido más divertido pero realmente lo que sí que es importante saber es que es algo muy importante porque si esto falla realmente pues al final nos están enviando los datos bien y se someten a unos de coherencia muy exigentes que si bien no cubren todos los problemas que puedan ocurrir de curación con los datos sí que se hace muy en profundidad en esos datos por ejemplo de las tablas que comentaba anteriormente Raimundo pues si en la tabla de modo de tenencia de la superficie agraria útil no coincide la superficie con la de cultivos pues o el test de coherencia saltará y nos dirá hay una discrepancia entre estos datos revísese para mejorar el dato y bueno el proceso es iterativo nosotros se van cargando los datos se meten esos test de coherencia se vuelven a revisar y se van cambiando para que al final estén bien esto supone pues ir repreguntando muchas veces a las fuentes de información y bueno esto pues se tiene que intentar hacer de la mejor forma para tampoco ser muy pesado por así decirlo y bueno en lo que se refiere al trabajo con los datos guardados pues tenemos las fichas como comentaba antes Raimundo de la A a la M unos resultados de variables auxiliares es decir los 2000 metadatos por explotación se agrupan en variables auxiliares unas 50 unas 150 en función de como vayamos trabajando con ellas más desagregadas o más agregadas siempre quien trabaja los datos muchas veces abusa a decir bueno yo cuanto más desagregados mejor pero hay veces que en algún momento te puede resultar un poquito ingobernables y que a lo mejor con unos datos más agregados para el cálculo concreto que uno quiere hacer resulta suficiente ¿no? y bueno también trabajamos con datos de la producción estándar de glosada por explotación y bueno la depuración incluye subrayamos incluye porque realmente hay más cosas pero bueno hemos puesto digamos la más importante se incluye unos testes de coherencia que es lo que comentábamos de ver las discrepanzas entre las correspondencias de las distintas fichas de la explotación la homogeneidad pues si viendo una ficha de información contable con distintos años una explotación vemos diferencias entre unos años y otros pues es algo que nos hace entrar en esa explotación para ver qué problema hay y para poder depurar ese error la continuidad que son discrepanzas de resultados globales a nivel agregado la colusión que es explotaciones con resultados similares a veces la única razón de que estos datos sean tan similares es que ha habido una herencia y que resulta que pues han heredado una explotación de olivar que tenía 60 hectáreas pues un hermano 30 tu hermano 30 y realmente tiene una explicación muy lógica pero bueno hay que entrar en eso para ver si es algún problema con los datos los estudios interanuales por diferencias entre datos de unos años a otros estudios de ayudas agrarias esto es muy importante por cuanto no se corresponden específicamente los epígrafes y recan con las ayudas PAH y esto pues hace que sea un poquito complicado a nivel de su estudio siempre aquí en este caso recomendamos que para lo que son las ayudas que se estudien y se analicen los datos agregados porque al final a lo mejor una ayuda en concreto no está en la categoría concreta que se podría esperar pero sí que si las agregamos pues sigamos viendo por los distintos epígrafos de pago básico pago verde ayudas al desarrollo rural etcétera al final pues los datos se pueden ver en una coherencia de uno en otro y finalmente el análisis del plan de selección que como ha comentado Terremundo es muy importante para que los datos sean representativos y entonces pues bueno si se ha diseñado un plan y se ve que en algunos estratos faltan o sobran explotaciones pues se tiene que hacer un análisis para ver por qué ha ocurrido eso finalmente otro test es la comparabilidad de explotaciones con sus semejantes pues establecen en unos se ve si hay una explotación que tiene datos muy discordantes por respecto a otras en ese estrato pues se le echa un ojo por si acaso eso a diferencia expondiera algún algún error y con los fertilizantes igual para valores discordantes y bueno aquí ponemos un campo de jublo como un túnel de vestuarios digamos que los datos están entrenando los datos tienen que ser lo mejor posible pero hay un punto en el que ya tienen que salir a escena como órgano estadístico tenemos unas obligaciones y es que es estadística oficial entonces claro tienes que asegurarte siempre te piden que publiques o que difundas todo lo antes posible pero tenemos una responsabilidad entonces siempre tenemos que establecer un buen balance para que los datos realmente salgan cuando tengan un nivel de depuración que permita que ellos sean públicos entonces pues bueno una vez ya estén los datos disponibles pues hay una parte abierta para poder verlos y luego están las peticiones de microdatos que explicaremos posteriormente pues gracias sigo ahora con la difusión de los resultados vamos a ir un poco rápido ahora más en esta parte porque nos hemos comido un poquito de tiempo con la otra entonces voy a hablar en primer lugar de la difusión que realizamos a través de la página web del ministerio la unidad responsable como hemos comentado es la subdirección general de análisis coordinación y estadística para luego posteriormente hacer referencia a cómo difundir los resultados la DG Agri entonces en cuanto al ministerio si entramos en la página del ministerio y vamos a temas estadística dentro de estadística seleccionamos red contable pues nos encontramos con esta pantalla donde vemos una presentación una síntesis de lo que es la red contable seguidamente vamos al apartado de fichero de microdatos y dentro de él pues se nos habla de las condiciones de compromiso que se deben rellenar para solicitar estos microdatos y también ahí existe un documento que se llama definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares y seguidamente haré una referencia a ello luego aparece la evolución de los resultados de la muestra común para el último periodo interanual ahí tenemos 2020-19 y próximamente pues haremos el análisis para 2021 sobre 2020 aquí al analizar la variación interanual siempre hacemos el máximo con el fin de obtener lo más fiable posible que cogemos siempre muestra común para ese periodo y también con utilizando el mismo criterio para la elevación de los resultados sea bien el último censo última encuesta de estructuras y los mismos coeficientes de producción estándar para los dos periodos para que no introduzcan variabilidad técnica en los resultados y de esa forma obtener una evolución lo más precisa posible y también pues encontramos los resultados provisionales ahí tenemos 2020 pero la próxima semana seguramente podamos tener colgado ya 2021 qué parte os podemos adelantar ahora en estas presentaciones esto que ya los tenemos cerrados y lo único que nos falta es enmaquetar la parte de metodología con los datos y también tenéis ahí apartados sobre los coeficientes de producción estándar todos los datos como la metodología para el cálculo de los coeficientes y también lo que son las fichas fichas de información contable de todos los años año a año se van incorporando con pequeñas modificaciones os decía que existe dentro del apartado de fichas de microdatos un documento metodológico que aproximadamente define unas 190 variables hemos ido ampliando también que son las que tiene incluidas las DGA el objetivo de este documento es el de aportar a los usuarios de la red de información contable la información necesaria para facilitar la interpretación adecuada de los resultados tiene una primera parte que consiste en una breve descripción de las cuestiones metodológicas como estamos presentando aquí y también pues tiene información sobre la síntesis de las fórmulas en cálculo de las unidades ganaderas de las unidades de trabajo las UTAS de la mano de obra eventual dado que en el cuestionario para la mano de obra eventual solamente se recoge jornadas y posteriormente se convierte a UTAS pues ahí se explica con detalle cómo se realiza esa conversión o también cómo se realiza el cálculo de los cambios de valor para el ganado siempre también todos estos son criterios que utilizamos comunes con la DGA en la segunda parte se explica con detalle las definiciones de las variables la tercera parte presenta fórmulas las fórmulas utilizadas para cada una de ellas a partir de las variables individualizadas y una serie de diagramas que facilitan la interpretación que veremos alguno de ellos y la obtención de los principales agregados y finalmente se incluyen unos anexos con la codificación de todas las variables por ficha de explotación aquí veis un esquema de algunas de esas variables como es la producción bruta total la S131 por agregación de vegetal animal y otra producción y como deduciendo los consumos intermedios que serían los costes productivos generales y veis con la denominación de cada una de esas variables y añadiendole las subvenciones con internet llegamos al valor añadido bruto deduciendo la amortización el valor añadido neto etc llegamos así al final a la renta neta de explotación que es la S420 y a partir de ella el indicador que se tiene dividiendo por el total de las subvenciones y aquí vemos algunos de esos sistemas por ejemplo para los costes totales con toda su desagregación los específicos generales amortización y con los componentes de cada una de ellos bien aquí quería hacer una rápida referencia también un poco es una diapositiva que hicimos hace poco en una presentación donde se presentaban conjuntamente tanto los resultados micro a través de la red contable como los resultados macro de las cuentas económicas de la agricultura y quería remarcar que efectivamente son dos operaciones estadísticas complementarias e imprescindibles para el estudio del sector agrario y el diseño de las políticas objetivos y metodologías diferentes ¿cuáles son sus objetivos? la red contable proporciona información económico, financiero, social y medioambiental de las explotaciones agrarias y tenemos resultados medios por explotación en las cuentas económicas de la agricultura el objetivo es proporcionar una descripción cuantitativa coherente del conjunto de la rama de la actividad agraria hay algunas diferencias metodológicas y algunas de ellas muy importantes veamos alguna de ellas por ejemplo la unidad estadística objetivo de investigación es la explotación agraria y en las cuentas económicas de la agricultura la unidad base de información es la unidad de actividad económica ¿qué significa esto? pues que se incluye la actividad en las cuentas económicas de las empresas de servicios de las cooperativas vinícolas solícolas cosa que no ocurre en la red contable en la red contable el cálculo de la producción ganadera bajo régimen de integración incluye únicamente el servicio de cuidado y engorde prestado por el ganadero integrador no se contabilizan los costes de pienso y crías aportados por la integradora en las cuentas económicas de la agricultura el cálculo de la producción ganadera y los costes de producción bajo régimen de integración es completo y bueno ya digo son algunas de las diferencias que quería aquí remarcar puesto que a veces se hacen comparaciones evoluciones y se utilizan conceptos similares de valor añadido bruto valor añadido neto renta pues se tiende a comparar y no se tienen en cuenta estas diferentes metodologías que justifican muchas de la actitud y en cuanto a la difusión de resultados pues rápidamente vemos aquí un esquema de obtención de los principales agregados el total de los ingresos tendríamos la producción bruta más las subvenciones corrientes netas para el año 2021 en torno a los 116.000 euros si deducimos los consumos intermedios aproximadamente 52.000 euros por explotación pues tendríamos el valor añadido bruto deduciendo las amortizaciones añadido neto y finalmente la renta neta de explotación tras deducir la remuneración de los factores externos y dentro las subvenciones netas y de esa forma esa renta neta tendría que retribuir la remuneración de los factores propios tierra, capital y trabajo y posible pérdida o ganancia en función del resto que quedan aquí vemos algunos indicadores como es el valor añadido neto por unidad de trabajo bruta para el conjunto de los dos naciones 32.784 euros para este año como datos provisionales 2021 y por comunidades autónomas en forma de ranking en el nivel superior estaríamos con Aragón Navarra Castilla y León superando por encima de los 40.000 euros y en la parte inferior pues tenemos Asturias claramente por debajo u otras como Cantabria y Galicia esto mismo podemos o sea el resultado de este indicador lo podemos ver por orientaciones productivas con la desagredación a dos dígitos vemos claramente en la parte superior granívoros debido a la tecnificación y altísima tecnificación y distalización de ese sector claramente diferenciado del resto otro indicador es por ejemplo la relación entre las subvenciones corrientes y el valor al medio neto en porcentaje y vemos en la parte superior como Cantabria Asturias evidentemente esto se debe dar en parte como vamos a ver en la ciencia diapositiva debido al alto porcentaje que tiene de la orientación productiva de vacuna de carne y en la parte inferior pues tendríamos estas tres regiones como es Murcia Rioja o Valencia en este caso es por la baja que tiene el porcentaje en las orientaciones productivas de horticultura que lo vemos en esta diapositiva en frutales y horticultura en esas regiones como digo pues están con porcentajes muy bajos y en la parte superior la vacuna tiene carne con porcentajes muy altos también los cultivos extensivos y seguidamente de esta parte simplemente comentar que hay unos datos abiertos publicados y hay otros datos de peticiones de Nicaragua que han de solicitarse son datos ya de unidades individualizadas y pese a que se aportan con regla y anonimización para que en ningún caso se puedan identificar las explotaciones y quien los pide tiene que firmar un compromiso de que no lo va a hacer nosotros tenemos que ver cada una de estas peticiones y ver caso a caso si procede enviar esos datos para ese estudio que se va a llevar a cabo la principal máxima que tiene de ese proceso estadístico es la de que nunca se pueden hacer usos administrativos de datos estadísticos por ejemplo no se podrían utilizar nunca podríamos proporcionar los datos de red contable a quien por ejemplo tenga que ver si puede imponer sanciones a las explotaciones por no cumplimiento de ciertas actividades esta garantía se lo ofrece se lo ofrece al informante y se le indica de que el uso que se va a hacer de datos exclusivamente está estadístico y por eso pues es de gran importancia Bueno ahora en esta parte voy a hacer una rapidísima intervención sobre cómo difunde la DGAGRI los resultados de la red contable para el conjunto de los 27 países y aquí os presento una serie de diapositivas y vienen los enlaces a través de los cuales podéis acceder a la página correspondiente y consultar toda esta información en la primera pantalla vienen ahí como tres iconos en el centro aparece el FADN las bases de datos a la izquierda los resultados económicos y a la derecha análisis se refiere a estudios ya concretos todos ellos basados en los resultados de la red contable si pensamos en la parte central pues obtendríamos esta página y aquí vemos dos enlaces que están separados los resultados de 1989 a 2009 porque a partir de 2010 o sea hasta 2009 se trabajaba con el margen bruto estándar que os comentaba en los apartados anteriores y a partir de 2010 ya con las producciones estándar y por eso esa separación pues si fijamos en cualquiera de ellos pues accederíamos a una pantalla de este tipo en la cual ya hemos ido eligiendo en la parte superior ahí veis las variables podemos seleccionar uno a varios años uno a varios estados miembros regiones nuestras comunidades autónomas las orientaciones productivas a ocho grupos o catorce todos o alguno de ellos y finalmente los intervalos de dimensión económica tras realizar las selecciones aquí aparece marcado que se han seleccionado años estados miembros y en esta parte es donde seleccionamos las variables de esas variables auxiliares que decíamos hay que es en torno a 180 podemos seleccionar una o varias de esas variables y entonces aquí tendríamos en la parte central tras esas selecciones pues nos aparecerían los resultados medios por explotación y vemos aquí para un el año 2020 para un país España algunas de estas variables la mano de obra las rutas totales rutas asalariadas rutas familiares etcétera y los resultados si pinchamos en el icono de la izquierda pues accederíamos a este de resultados económicos y a su vez aquí nos daría la opción de obtener en forma de cuadro de mando para por países o por orientaciones productivas por cultivos o de ganado o mixtas aquí hemos pinchado en el de cultivos y accedemos a un cuadro de mandos de estas características por ejemplo pues veis aquí se ha seleccionado para el año 2019 para un país España todas las regiones y todas las orientaciones productivas y aquí aparecerían esos datos aproximadamente 440.000 protecciones representadas la muestra está en torno a los 9.200 el umbral mayor de 8.000 euros y y luego aquí vienen unos datos de la última encuesta de estructuras que es nuestra población de referencia y las la sau del total de esas 933.000 explotaciones y las unidades ganaderes y luego bueno pues aparecen tablas gráficos y mapas que van dando o sea que en función del país la región el tipo pues se van actualizando todos estos datos y aquí tenemos otra de las opciones también nos iría un cuadro de mando que aparecen también gráficos y tablas y aquí tendríamos estas cinco opciones aparecerían variables relacionadas con la productividad con la renta con las subvenciones sobre las características productivas o características estructurales concretamente aquí se ha seleccionado la renta y entonces aparecen indicadores sobre renta que ahí no aparece la leyenda pero al pinchar en alguna de esas barras pues aparece la leyenda correspondiente y nos dice si es valor añadido bruto neto renta neta etcétera bueno y ya en la parte final pues como decíamos al principio vamos a hacer referencia al proceso de transformación de la red contable en la red sostenible entonces en primer lugar hacer referencia a la acción se trata de una acción que en su día se planificó dentro de la estrategia de la granja a la mesa la comunicación 2020 381 y entonces se decía allí que tendría que realizarse una propuesta de revisión del reglamento y que se tendría que realizar en el segundo trimestre de 2022 efectivamente a finales de ese trimestre la comisión realizó un borrador de reglamento base y es en el que todavía se está trabajando el debate se está alargando más de lo previsto inicialmente pero estamos en esa fase de discusión en los distintos grupos de trabajo y luego el Kiko nos podrá dar muchos más detalles en su presentación en cuanto a los principales objetivos de la red sostenible bueno pues se ha puesto como primer objetivo tener una versión moderna simplificada y reforzada del sistema de recopilación de datos de la red contable se considera un instrumento esencial para identificar las necesidades de los agricultores y contribuir a garantizar la sostenibilidad de las exportaciones agrícolas en esos tres ámbitos y se entiende que el nuevo sistema ayudará a los agricultores asesores agrícolas responsables políticos e investigadores a comprender mejor el funcionamiento y rendimiento de las exportaciones en cuanto a la planificación de los trabajos pues estamos en esta fase de revisión de ese borrador de reglamento cuya presentación se hizo el 7 de junio 2022 del año pasado estos trabajos ya empezaron en el año pasado también las negociaciones en el Parlamento y en el Consejo a lo largo del 2022 siguen todavía y la previsión de existencia entre en vigor en 2023 en cuanto a la legislación secundaria reglamento delegado y de ejecución pues el primer paso que se ha dado es que en octubre 2022 el año pasado pues se presentaron potenciales variables sobre todo sociales y medioambientales incluso alguna económica a incorporar y es lo que me va a comentar seguidamente la presentación de propuestas de borradores de reglamento delegado de base estaba prevista a finales de 2020 pero como se están alargando los debates sobre el reglamento base pues aún nos han presentado estos borradores y la previsión de finalización de la legislación secundaria se entiende que sería a finales 2024 con el objetivo de que la primera captura de datos de la red sostenible corresponda al ejercicio 2025 sería el ejercicio el año durante el cual los países miembros tendríamos que adaptar todos estos reglamentos para ponerlo en práctica y que al principio de 2026 tuviéramos que ya empezar a recoger datos en 2025 en cuanto al reglamento base unas pinceladas los cambios propuestos en primer lugar una adaptación de la estructura de los reglamentos estadísticos con los de Eurostat puesto que este es un proyecto que no estamos coordinados por Eurostat sino con la DGA la ampliación del ámbito de investigación a las cuestiones medioambientales sociales la participación voluntaria se sustituye por obligatoriedad esto es lo que figuraba tal cual en el primer borrador pero esto está trayendo un debate muy importante y finalmente veremos cómo queda todavía este tema de la obligatoriedad impulsar la participación de los agricultores de una forma directa mediante incentivos económicos en directa aportando información de retorno también también se incluye poner a disposición los resultados obtenidos para asesorar información a los agricultores sobre su ambiente en materia de sostenibilidad entonces en este sentido pues también intentamos dar un nuevo aporte a lo que es facilitar los microdatos las explotaciones agrarias pasan de ser anónimas a utilizar un identificador que permita la intercomisión con otras fuentes con el objetivo de una captura de datos y múltiples usos también es importante remarcar en el reglamento que se evite en tu caso la identificación de personas físicas o jurídicas y así como prohibir la utilización de la información de los datos individuales con fines distintos a los estados aquí indicamos este es un pantallazo del timeline del calendario de la última reunión que tuvimos en la comisión que nos indicaron en un corto en noviembre de 2022 viene a ser lo que ha comentado Raimundo sobre los plazos que hay y en general decir que se están retrasando un poquito las cosas porque la negociación está siendo muy profunda esto parte de una propuesta de la comisión se está viendo posteriormente por parlamento y consejo consejo representación también 27 países pues cada uno tiene su opinión sobre los temas y bueno sí que nos parece importante comentaros que España se está preocupando mucho en tener una postura que nos parece coherente y sobre todo mantenerla en todos los lugares en los que se está viendo esta normativa con independencia de las personas que puedan estar viendo internamente para ir con una sola postura a todos ellos y bueno vamos a pasar a la siguiente presentación aquí vamos a hablar del proyecto piloto por el cual se va a dar lugar a las variables que van a formar esa red sostenible vamos a pasar muy rápido por la limitación temporal un poquito que tenemos y tenemos que dejar mucho tiempo o por lo menos algo de tiempo para preguntar en las diapositivas lo vais a ver que está bastante pormenorizado todo aunque pasemos de puntillas y luego les echáis un ojo vais a poder verlo más en profundidad todo en general aquí aparecen los distintos objetivos y aquí está la metodología del proceso entonces lo que se ha pretendido bueno aquí veis los distintos participantes y la metodología se habla de tres fases la de la evaluación de las necesidades de datos los datos disponibles y las fuentes disponibles imaginar lo que es recopilar todas las fuentes de datos del ministerio de agricultura así como de otros ministerios comunidades autónomas organismos para ver qué información es susceptible de ser captada identificar y analizar los principales problemas de cara a recoger esa información y poder ver cómo toda esa información se puede utilizar para la monitorización de la actividad agraria desde un punto de vista medioambiental como veis los adjetivos son tremendamente ambiciosos y el cómo llevarlos a cabo pues tiene su su complejidad y bueno yendo un poquito al final del libro pues estas son las 84 posibles candidatas variables que se han visto luego vamos a explicar exactamente vamos a citar expresamente todas ellas pero se podrían un poquito dividir 34 a nivel medioambiental 39 sociales y 11 económicas esto quiere decir que estas 64 vayan a acabar en el reglamento final de las que se van a recoger no porque es un número muy amplio muy amplio a partir de aquí tendrá que estar las distintas negociaciones viendo cuáles aquellas pensamos que son las más adecuadas para ir incluyendo y bueno se tiene en cuenta en los distintos puntos se ha tenido en cuenta pues lo que se llama feasibility viene a ser viabilidad esa viabilidad está formada por otras cuatro palabras que es availability con respecto a la disponibilidad quality calidad de esa fuente de información reliability de fiabilidad de la misma y affordability pues que no tenga un coste demasiado alto la recogida de los mismos a partir de ahí se van gradando en distintos posiciones alta 4 moderada 3 baja 2 y muy baja 1 para ver cuáles recoger y entonces pues bueno vamos a aquí hay distintas diapositivas en las que aparecen las variables medioambientales que se han visto las sociales y algunas también adicionales económicas vamos a pasar terminamente de puntillas sobre ella como algunos precisamente lleváis a cabo actividades de investigación en algunos de estos puntos pues pensamos que está bien que podáis ver cualquiera de ellas y por supuesto también indicaros que si en algún momento vierais que sería de especial importancia para cada uno de vosotros que alguna de estas pudiera recogerse nosotros podemos estas cosas plantearlas siempre teniendo en cuenta la limitación esto se está negociando no todos los países pueden tener las mismas prioridades y al final se tendrá que llegar a un acuerdo y a un consenso entre todos y no pues bueno aquí vemos una medioambiental pues vamos a ver simplemente no vamos a ir leyendo cada una porque no nos daría tiempo pero bueno pues hectáreas con respecto a actividades de arado temas de bienestar animal referidos también a aspectos pues por ejemplo de estiércol de manejo de estiércol de lodos áreas de diversidad energías renovables como veis es inagotable cualquier aspecto que se os ocurra pues puede estar incluido aquí antimicrobianos energía producida en la explotación la naturaleza del suelo porcentaje de área que tenga algún tipo de drenaje según el tipo de tierra del que estemos hablando balance de nitrógeno usos previos de la tierra a nivel de parcela bueno como veis es muy amplio cada una de estas fuentes cada una de estas puntos tiene sus distintas fuentes de información y sería recoger de ellos las distintas variables pasamos a continuación a las sociales pues se pretende que la actividad agraria permanezca y entonces ha visto que los puntos sociales es muy importante incluirlos entonces bueno todas estas variables en general pretenden recoger aspectos que se puedan recoger sobre atractivos del sector agrario educación e inclusión social entonces pues por ejemplo si hay un claro plan de sucesión en esa explotación pues eso es muy importante si queremos que la actividad perviva hay que preguntar a las explotaciones si piensan que tienen un plan de sucesión para que esa explotación perdure pues ese tipo de cosas y bueno pasaríamos ya finalmente a las adicionales económicas que bueno pues introducir elementos de gestión de riesgo muy importante todo lo relativo a aspectos de seguros agrarios sabemos que en España son muy importantes pues por el aspecto vulnerable hegemónico del sector agrario que todos que todos hemos comentado alguna vez en algún examen y bueno pues porcentaje de financiación número de personas que vivían en la granja a a a a a a a a distintas instalaciones ver también que parte de de la economía de esa familia de esa explotación es debida la actividad agraria y cual no pues todos esos aspectos son muy importantes ¿no? y al final pues nos tenemos a quedar con esto lo que en definitiva se va a ver es la viabilidad de recoger esa variable la relevancia de la misma y tener en cuenta eso sí la limitación que pueda haber y bueno aquí seguimos pues con más aspectos de los calendarios que van a seguir y bueno si quisiera más información sobre esto calendarios qué puntos están viendo qué se ve de cada una de estas variables por favor preguntarnos no lo hemos incluido aquí pero bueno pues podríamos hablarlo y nada ya está muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis pues ahora ya estamos pues muy bien muchas gracias la verdad es que os habéis dejado pasos con la cantidad de datos que manejáis bueno breve vamos a pasar a las preguntas tendríamos que acabar a las dos pero todavía tenemos un tiempo para las preguntas y primero ya que estáis aquí los que están aquí si queréis hacer alguna pregunta Luis bueno muchísimas gracias fue súper interesante me da mucha pena que una cosa tan voluntad como la que estáis haciendo he llegado a esperar hasta el 2017 pero me parece un avance impresionante para toda la gente que investigamos en la que es un análisis de la que terminó pero el sistema productivo es una herramienta increíble y tengo algunas preguntas específicas sobre todo sobre las variedades que estáis manejando han pasado muy rápido con respecto a balances de nitrógeno por lo que he visto rápidamente es incluir tipos de fertilizante la dosis de fertilizante de la técnica en cada cultivo y luego se utilizan compuestos orgánicos también pero eso lo vais a incluir realmente no es que vayamos a hacer nada nuevo sino simplemente integrar como en esa red sostenible otras operaciones que ya se están obteniendo en el Ministerio de Agricultura en ganadería por ejemplo o en temas de cultivos entonces es poder integrarlo en red sostenible o sea que la persona que esté viendo datos de una explotación con respecto a ese punto pueda contrastarlos y pueda haber otros relacionados para ver cómo puedan aceptar a lo mismo puede ser que se identifiquen algunos puntos donde tenga que recoger esa información nueva pero sobre todo es poder integrar todo lo que ya se está haciendo entonces claro el investigador que esté viendo datos de una explotación en la que ya no solo tiene información fundamentalmente económica sino que encima tiene otros puntos con los que poder ver esa información pues resulta que aumenta las posibilidades de investigación de eso pues muchísimo muchísimo entonces esa es la parte de mejor puede ocurrir que alguna parte se vea que es muy importante pero que no se está recogiendo y entonces pues habrá que empezar a recogerlo por ejemplo esa información se unirá y se saldrá también a la explotación si es lista si tiene por ejemplo las explotaciones animales incluiréis también por ejemplo las listas que he visto con las posibilidades también si el pienso que están utilizando la ganadería aquí es producción y la explotación si es importado porque esto incluiréis variables de economía circular todo esto se está manejando de ese tipo bueno actualmente se recoge a nivel económico o sea que parte es bueno en la producción pues se divide en variación de inventarios en autoconsumo en reempleo bueno autoconsumo y reempleo autoconsumo y reempleo y producción bruta por supuesto y producción bruta esa parte a nivel económico sí que se está recogiendo a partir ya solo de esa parte económica sí que se pueden hacer algunos tipos de estimaciones pero se pretende y lo habéis visto aquí ir más allá ir más allá de eso una cosa en general que sí que queremos dejar clara aunque se hable de red contable y casa red sostenible realmente la red contable actual y ya con su definición de hace años ya tiene elementos tanto medioambientales como sociales tenemos una tabla de mano de obra donde ya se explica pues el nivel de formación el sexo de las personas que están trabajando la edad de las personas que están trabajando o sea que bueno hasta para quien quiera llevar a cabo ese tipo de estudios ya cuenta con información es verdad pues que esa se va a potenciar en el futuro yo quería saber si por ejemplo nos interesa relacionar datos de la explotación a nivel pues productivo y económico pero por ejemplo si yo quiero asociarle un clima y un tipo de suelo a la explotación voy a poder geolocalizarla para saber cuál es mi fuente de clima por ejemplo más adecuada entre los datos que ya recogemos está la geolocalización de la explotación las coordenadas lo que pasa es que ese es un dato que no difundimos por la confidencialidad por el tema de la confidencialidad porque claro el altísimo riesgo una vez que identificas una explotación en qué municipio está ubicada si lo detectas en un municipio con pocas explotaciones pues automáticamente con el resto de los datos ya llegaría si alguien es de ese municipio a saber quién es el titular nombre y apellido y si por ejemplo llegas pregunta si el titular da una un permiso para que aceleramos a sus datos a tener una serie larga de todos sus datos porque podemos tener una estación un tipo de suelo y de vuestra red podemos tener ya la monitorización de esa parcela hecha en una serie temporal larga con la autorización del titular ¿sería posible? No hemos tenido ese caso Bueno pues lo planteo porque es una nueva reforma de explotación El debate actual y está siendo muy este lunes hubo reunión de la Grifin y ahí estuvimos nosotros la propuesta legislativa de la Comisión Europea pero ahora se está haciendo en el Consejo y entonces al Consejo lo que os comentaba de llevar una postura estamos yendo personas de red contable para que el representante del Consejo de España pues sepa un poco cuál es nuestra opinión por respecto a esto Se está batiendo mucho hasta con el tema de obligatoriedad y voluntariedad para la participación porque algunos países nosotros somos los que pensamos que la obligatoriedad va a mejorar la participación además nos parece justo que a un señor se niegue a participar y al final otro porque es más bueno y quiera participar nos parece que tendría que ser la normativa igual para todos que todos estén obligados y tal sí que es verdad que no buscamos en ningún momento establecer poner multas ni nada de eso aquí lo que se pretende es poder porque claro no nos vale cualquier explotación el plan de selección es muy estricto por respecto a orientación técnico económica dimisión económica y la región para recoger ese tipo de información de esa explotación es cierto que a lo mejor si hay una explotación de un tipo en un sitio y a un kilómetro y otra puede valerlo cualquiera de los dos se va a diferenciar mucho y eso ya saldrá así se va que no que el dato que se publique saldrá que tenga que seguir siendo agregado pero que para investigadores haya una posibilidad de acceso a datos individuales pero pseudonimizados de tal forma que les falte la última información para poder acceder a la identificación de la explotación quienes tenemos los datos estamos muy sometidos a la normativa no es que a quien les solo proporcionemos le hagamos firmar que no va a identificar las explotaciones es que además la legislación dice que aparte de eso nosotros tenemos que desconfiar de todo aquel que nos pida datos y aportarlos con elementos que nos permitan asegurar que no se va a llevar a cabo una identificación entonces muchas veces se nos pone un poco entre la espada y la pared porque entendemos perfectamente los propósitos de investigación y en el fondo de sacar a valor añadido de la operación estadística pero no podemos ir más allá de lo que entonces eso sí que se pretende estudiar mucho a nivel de se está estudiando mucho de comisión europea y de estados miembros pues para poder proporcionar un elemento de seguridad jurídica pero de valor añadido también a los investigadores pues para que puedan estudiar esos datos entonces ahí tendremos que intentar encontrar la fórmula mejor gracias muchas gracias es impresionante yo puedo solicitarla porque se ha hecho el trabajo llevando de estar manejando datos o sea que yo tengo dos preguntas en realidad una pregunta es cuando decís test de coherencia pero utilizáis determinado software para ese test de coherencia o vosotros mismos programáis o qué hacéis y segunda cuando decís ayudas porque también ponéis ayudas en los registros que tenéis de la base de datos esas ayudas también incluye si han tenido subvenciones para pagar seguros agrarios o no en cuanto a los test todos los controles que hacemos de datos hay unos estandarizados que nos llegan desde la DG Agri verdad y son aproximadamente unos 500 test y entonces que están categorizados y que Kiko nos puede contar con un poco más de detalle pero aparte de eso pues luego nosotros realizamos también lo que llamamos análisis micromacro antes de publicar esos resultados provisionales y se centran fundamentalmente en las 50 variables principales pero si ya nos ha dado tiempo a hacer esos análisis micromacro ya estamos en condiciones de facilitar también los microdatos es decir con un nivel de detalle más de las 180 variables esos análisis micromacro los realizamos fundamentalmente a través de peticiones específicas de la aplicación que tenemos en informática y luego trabajando con las hojas de tablas dinámicas y entonces analizamos los resultados del último ejercicio los comparamos con el ejercicio anterior y para cada una de las variables vemos la evolución con respecto al año anterior y para aquellas que tienen variaciones significativas pues analizamos cuáles son las explotaciones que tienen mayor incidencia en esa variación y entonces ya entramos al análisis micro de esa explotación y ya que vamos a revisar esa variable vemos el conjunto de esas 50 y vemos donde hay variaciones atípicas y entonces para cada una de ellas solicitamos una revisión y que venga con unas justificaciones a veces detectan un error o a veces tienen una explicación concreta y entonces eso se analiza y se le repregunta o se acepta y eso se incorpora en el programa porque esos 500 primeros test que nos llegan desde la DGAGRE muchos de ellos se refieren a simples límites que se ponen a todas las variables ¿verdad? para evitar que se supere un nivel superior o inferior y otros casos son que se ha codificado estrictamente con los códigos que corresponde a cada una de esas variables que no se han utilizado códigos distintos o las relaciones entre variables de unas fichas y de otras y eso están clasificados como anomalies warning tienen cuatro categorías y entonces en función de ellos pues se realizan las correspondientes revisiones y claro esto es un proceso largo porque los resultados de un ejercicio nos empiezan a llegar pues como muy pronto sobre julio o a veces hasta septiembre del año siguiente y ahí es cuando empezamos todo el proceso de revisión y eso nos lleva pues del orden de tres o seis meses porque es un proceso largo no hay minutos de explotaciones y no somos demasiadas personas y en ese proceso estamos y luego nos preguntarás también sobre las subvenciones a los seguros sí 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 o sea mira hay una parte de las indemnizaciones de los seguros pero aparte si existe algún tipo de subvención para cada seguro dentro de los gastos generales de la explotación también lo están mirando ahora no me acordaba sí y con esta parte de coherencia son muy completos de verdad hay los test eso si queréis os podemos enviar los patrones que se utilizan y son muy completos o sea realmente la coherencia está asegurada es verdad que luego tiene que haber ciertos márgenes por ejemplo con el tercer rango o sea el tercero o sea tenemos los critical que son los errores de margen de jerarquía los severos los segundos y los anomalies muchos son de límites y claro con el límite nos ocurre que no podemos ser muy estrictos ni en el superior ni en el inferior porque en determinadas zonas en función de la simplemente de la climatología tenemos una variación tremenda de producciones de unos unos a otros y esto pues cuando se lo explicamos a los colegas comunitarios pues ayer se lo entiende mejor y ayer se lo entiende peor porque como allí el agua en el cielo porque sí y aquí pues cuando caes hace una fiesta y ahí seguro que en ese sitio no sacan a los santos para hacer huevas ni nada de eso y aquí sí porque se sabe de la importancia del agua entonces claro puede haber un cultivo con unas producciones muy variables de uno a otro simplemente por la lluvia Bueno pues ahora en el fondo este que tenemos Adrián González Adrián tienes la palabra Muchas gracias muchas gracias por la explicación de la base de datos RECAN tenía una consulta mencionaron que la base que la muestra poblacional era una muestra digamos no aleatoria y que había que era voluntaria ¿no? quería consultar si es que han identificado algún sesgo en la población un sesgo que se puede identificar o que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis En general pues si esto ocurre para la mayoría de los países más dificultad la mayor dificultad de colaboración pues tenemos el umbral de las explotaciones mayores grandes mayores de 500.000 euros de producción estándar entonces ahí pues lo que intentamos en todo caso y con el incremento de muestras donde hicimos en 2019 el mayor esfuerzo porque para incrementar esas 500 explotaciones primero hicimos un estudio a partir de los últimos resultados de la encuesta de estructuras de 2016 identificamos qué estratos son los que estaban mal representados y dirigimos la muestra hacia esos estratos y entonces pues ahí además es que es un intervalo abierto y no sólo es importante cuando en ese estrato hay muestra suficiente en la encuesta de estructuras o el último censo agrario sino que además en general suele ocurrir que para esos estratos el porcentaje de producción estándar es medio o alto o a veces incluso muy alto y entonces tenemos en cuenta vemos las explotaciones de bien sea del censo como digo de la encuesta de estructuras cuántas son qué dimensiones de producción estándar y entonces ya nos fijamos y les damos pautas concretas para que las opciones contables seleccionen explotaciones que represente lo mejor posible es decir que sean explotaciones de esa orientación productiva y que tengan una en torno a un millón de euros o un millón en función de los resultados que vemos de las encuestas de estructura y luego también es el intervalo de menor dimensión económica donde ahí nos ocurre que a veces hay poca poca muestra aunque ahí no hay tanto problema porque la variabilidad es menor y hay mucha homogeneidad es un intervalo muy reducido pero lo que ocurre es que hay mucha población y los pesos de ponderación son muy altos y entonces cuando hay cambios de estrato pues producen ruido estadístico y eso también es un análisis que hacemos con mucho detalle entonces bueno pues decir que desde 2019 gracias a ese incremento de muestra y esa mucha mejor cobertura que hicimos de esos estratos que consideramos que estaban un poco representados pues estamos suficientemente satisfechos pero todos los años tenemos que hacer de acuerdo con el reglamento una revisión exhaustiva por comunidad autónoma de todos los estratos con el fin de seguir mejorando la representatividad Luis aquí tiene otra palabra sí parte del objetivo de esta ampliación hacia la sustentabilidad ¿no? porque todos los estratos es la aplicación de la fábrica y por lo que es y en relación al micrógeno bueno una de las demandas o de las indicaciones de la estrategia es reducir un 20% de la certificación ¿se podría usar este tipo de de base de datos precisamente para porque siempre discutimos que puede ser bastante difícil saber que bueno cómo cómo se puede reducirse el concierto cuál es el estatus actual cuál es la situación actual para luego decidir a este tipo de aproximación puede usarse para esto por ejemplo ahí de todas formas con la nueva PAC en 2023 ya va a entrar en vigor el tema del CIEX ¿verdad? y dentro del CIEX pues está el tema del cuaderno de explotación ¿verdad? y el registro de explotaciones con el contenido ya salió publicado y se aprobó en el CIEX y también está ahora en revisión una orden ministerial donde da detalles concretos sobre ese cuaderno de explotación de sus anexos y entonces ahí pues aparecerá información individualizada de todas y cada una de las explotaciones y los datos de la fertilización aparecerán con el máximo nivel de detalle y ahí confiamos también desde recontable que acudiremos a esos registros para captar de ahí la información de nuestras 9200 explotaciones porque fundamentalmente es el tema de la fertilización y los sitios sanitarios donde se va a solicitar el máximo nivel de detalle en el cuaderno de explotación En general con red contable ocurre y con red sostenible seguir ocurriendo para lo que es más útil es para resultados medios de explotación de lo que sea es decir para poder saber la superficie rara útil de España tú realmente puedes recoger la de red contable multiplicar por las cosas de ponderación y ver qué sale y bueno tiene las limitaciones que tiene por el tamaño de la muestra etcétera entonces bueno siempre decimos que para lo que se tiene que utilizar más es sobre todo para resultados medios y eso por ejemplo quieres establecerlo pues pues cómo va esa fertilización pues saberlo por respecto al número de hectáreas de la explotación ese tipo de cálculos pensamos que sí que se va a poder obtener un dato mejor de red contable en comparación a lo mejor con esos otros para lo que no es que el dato de red contable vaya a estar mal pero sí que me convencería pues poder verlo y contrastarlo con otra fuente de estadística bueno no contrastarlo ya te siempre ya no ya la última pregunta porque son ya es casi la hora Tomás tienes la palabra Tomás no se te oye bueno buenos días y muchas gracias por por la por la presentación de verdad yo en mis tiempos de responsable europeo de la rica el mayor problema que teníamos con España era la inestabilidad de la de la muestra ya he visto que habéis ampliado a 500 y os aplaudo con las dos manos y los dos pies pero a nivel de estabilidad de la muestra hemos conseguido avanzar para poder trabajar a muestra constante por ejemplo como como a veces es muy interesante sin duda yo empecé en 2014 en mi retorno al Ministerio de Agricultura a Estadística y desde el primer momento empezamos a trabajar porque había problemas importantes en la representatividad de la muestra y entonces ya desde el primer plan de selección que hicimos a partir de 2014 pues teníamos muy claro por comunidades autónomas dentro de ella todos y cada uno de los estratos así hasta llegar a los aproximadamente 500 estratos que tenemos definidos en red contable y efectivamente incluso por comunidades autónomas en el estrato de mayor grandes de producciones grandes mayores de 500.000 euros en el primer estándar en algunas comunidades que no había muestra entonces empezó a ir recogiendo muestra e ir incrementando año a año pero no solo mayores de 500.000 sino para los diferentes grupos agrupaciones de OTs que existían en esas comunidades y ya digo que a fecha de hoy estamos bastante satisfechos y en general de un año a otro nuestra muestra no suele variar más de un 5 5 o 10% por ejemplo cuando hicimos en 2019 esa ampliación de muestra es cuando varió un poquito más porque normalmente estamos en torno a unas 500 explotaciones que se dan de alta por otras 500 de baja pero en aquel año fueron 1.000 1.000 porque las 500 pues solo cada año más otras 500 nuevas y entonces bueno pues tenemos ahí o hacemos un análisis que estamos ahora chequeando con el INE con la unidad de diseño del INE para revisar en base a los últimos resultados del censo agrario en primer lugar la estratificación ahí vamos a mantener los cuatro grupos intervalos de dimensión económica que tenemos para todas las comunidades autónomas pero dentro de cada comunidad autónoma os decía que hay diferentes agrupaciones en función del amplitud mayor o menor según las comunidades y los hemos revisado ya hemos modificado ligeramente esas agrupaciones de acuerdo con los últimos resultados del censo y ahora estamos también en esa fase de trabajo con ellos para realizar la distribución dentro de cada uno de los tratos de cada comunidad autónoma y en ese sentido pues estamos suficientemente satisfechos pero a pesar de eso sabemos que cada año pues vamos analizando con mucho detalle dado que el presupuesto que tenemos dentro de un expediente que normalmente va a cuatro años pues es fijo pues mantenemos la muestra a nivel nacional y por unidades autónomas y entonces con el fin de en primer lugar identificamos los estratos que hay que incrementar muestra y una vez que hemos decidido qué tamaño de muestra dentro de esa comunidad incrementamos vamos a aquellos estratos que consideramos que están sobre representados y reducimos para conseguir el mejor equilibrio posible y todo ello siempre como referencia en este caso ya empezamos a trabajar el año pasado los resultados del último censo hacemos esa misma estratificación y para cada uno de los estratos sabemos perfectamente el número de explotaciones cuál es el porcentaje de producción estándar según el último censo y cuando es necesario pues hacemos el feed y listamos todas esas 100-200 explotaciones que hay en el censo y vemos cuál es el rango de las principales variables producción estándar con el fin de dar instrucciones concretas a las oficinas contables y decirles de qué características necesitamos explotaciones para cubrir esos estratos de la mejor forma posible y para mantener esa muestra en todos los elementos para ir conseguiendo explotaciones iba enviando una carta a cada agricultor o ganadero susceptible de poder participar informándole de la operación estadística y con un teléfono de contacto directo del ministerio para estar no se tiene previsto hacerlo ya todas directamente que todas lo reciban sabemos que el principal activo que tiene la red contable son los agricultores y ganaderos que participan porque sin ellos no se puede construir nada entonces también trabajamos con ese nivel un poco de que ellos tengan una línea de contacto un teléfono directo con el ministerio vamos con nosotros pues para cualquier cosa que nos quieran preguntar en cualquier momento pues que pues que que lo hagan sabemos pues que los datos que se piden son completos en algunos casos son un poquito sensibles y bueno pues por eso pues siempre hablamos con ellos pues para que sepan que se les da al máximo el nivel de protección y que las publicaciones que se hacen son agregadas que en ningún caso permite su identificación y que y que bueno que nos preocupamos también de esos aspectos ¿no? Y también la colaboración con el INE forma parte de aquellos casos donde hay estratos que a las oficinas puntables les cuesta mucho conseguir información pues nos solicitan identificaciones entonces nos ponemos en contacto con el INE se lo justificamos que es para esa necesidad y nos dan nos identifican las 20, 30 o 50 explotaciones que necesitamos de ese estrato y es lo que les trasladamos a los INE para facilitarles la captura de algunas de esas explotaciones Pues muy bien pues muchísimas gracias de verdad ha sido muy interesante recordaros también que esta charla y la presentación pues la colgaremos en la web de este gran y yo por mi parte pues nada más daros las gracias de verdad que nos habéis dejado impresionantes Muchas gracias Gracias